Y ya se encuentra en Siria el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Consejo Islámico, Shura de Irán, Aladim Brojerdi, quien manifestó que su país se opone a cualquier agresión y a la guerra contra Siria. Durante su visita de dos días, se espera que Brojerdi se reúna con el presidente Bashar al-Assad. El gobierno de Teherán también utiliza su influencia diplomática con Rusia y China para tratar de frenar una posible acción militar contra Siria. Gracias por ver el video.